Conectados es presentado por Sushi Lunch, The Corner, tu esquina gourmet, Revista Somos, donde quieres estar. Conectados. Conectados en el Festival de Viña del Mar 2016, 2016. Conectados en el Festival de Viña del Mar 2016. Gala después de lo que fue la alfombra roja del Festival de Viña. Todo esto y mucho más a continuación en la siguiente nota. Conectados en el Festival de Viña del Mar. Por supuesto, encabezada por la alcaldesa Virginia Reginato. Los diferentes medios nacionales, locales e internacionales se hacen presente, por supuesto, en esta pequeña alfombra roja. Todos los detalles se los mostramos en la siguiente nota de Conectados. Conectados en el Festival de Viña del Mar. Conectados en el Festival de Viña del Mar. ¿Por qué no te vimos anoche en la gran red carper criolla? Espérate, me falta eso. Puedes repetirlo que me faltó eso. Ahora sí. Muy bien. Cuéntanos, Rastoncito, ¿por qué no te vimos anoche en la gran alfombra roja más importante de habla hispana? Y sigue en esta. Muy buena pregunta, colega. No me invitaron. No te invitaron. ¿Pero qué pasó? Tus contactos con Chilevisión. Tú eras un rostro potente de ahí. Qué bueno que lo recuerdes. Yo efectivamente trabajé 10 años en Chilevisión y no recibí ni un banderín. Pero bueno, así es. Pero es por eso que vengo al Palacio de La Rioja a conversar con el rey Rafa Aranea y la reina Carolina de Moraz. Preguntándole por qué he sido excluido de esta fiesta tan hermosa que es el Festival de Viña del Mar. ¿Se sienten discriminado en ese sentido? No, no discriminado porque nosotros, compadre, somos obreros también de la televisión. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Nosotros somos los rostros, compadre, que seguimos trabajando, compadre, ¿ah? Nosotros somos rostros obreros. Él es un rostro obrero, ¿cachai? Perfecto. Porque estos locos son los cuigos, ¿cachai? Rato, cuéntame un poquito con respecto a tu look. ¿Quién te viste el día de hoy? Hoy día me viste Jordi Castel. Jordi Castel me dijo, gordo, este es el look que se lleva en Europa. No, rato, ¿quién te hizo las uñas para esta gala? Todos me molestan por mi prediabetes. Como siempre les digo, es una enfermedad. Sí, tengo un problema que se ha venido arrastrando ya desde hace harto tiempo. En estos momentos, Ana Torroja acaba de arribar a lo que es la gala vecinal. Acá en el Palacio Rioja. Vemos una gran expectación de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. Y vamos a tratar de tener algunas declaraciones de ella. Permiso. Seguimos caminando. Vamos a seguir caminando por vos. Ana Torroja ha causado una gran expectación del público asistente. Podemos verla ahí. Acaba de llegar a lo que es la gala vecinal. Fuertemente custodiada por la seguridad del evento. Vamos caminando por vos. Vamos caminando. Cierra aquí. Gracias. Ana, conmigo. Vamos a seguir caminando por vos. Vamos a seguir caminando por vos. Cuidado, chicos. Cuidado, chico. Cuidado, acto en mi pueblo. Vamos a seguir caminando por vos. Conectados. ¿Cómo te sientes de estar nuevamente acá en Chile? Muy bien. A pares. Pues muy bien. Muy contenta, de verdad. Muy feliz. Con unos días maravillosos. Y con una gente increíble. ¿Cómo te sientes de estar nuevamente acá en Chile? Bueno, pues el público, para el público estamos aquí. Para el público estamos aquí. Me gustan todos, pero bueno, obviamente por el flamenquito me gusta el... Eva, no echas de menos animar el festival. Saludos para Cámara Radio, por favor. Saludos, por supuesto. Me abrazan como que fuera regalo pascua. Qué linda. Muy preciosa. Muchas gracias. Eva, ¿qué te parece el cariño de la gente? Me encanta, me encanta, la verdad. Es que la gente de Viña es cariñosa y es una de las cosas que yo echo de menos, es justamente este, el cariño y la manifestación de la gente. ¿Cómo es el espectáculo de esta versión? Pero, ¿cómo lo voy a ver? Maravilloso, imagínate. Tremenda parrilla, tremendo festival. Vamos a pasarlo increíble. Eva, ¿por qué no te postulas como reina del festival de Chile? Yo ya estoy muy vieja para reina del festival. Tomece una foto conmigo. Viene llegando Nacho Gutiérrez, rostro de Chile Visión. Nacho, ¿qué te parece esta gala que se está realizando? Me encanta la gala vecinal, sobre todo que la gente viene con sed, ¿cierto? Vienen con sed. ¿Qué te gustaría tomar, Nachito? No, agua, porque después de la gala, sí. Sí, estoy haciendo el honor al personaje de Rodrigo Salinas, pero no puedo decir el nombre. Nacho, la actividad de anoche fue buena, movida, cantense la gala. Estuvo entretenido, sí, me gusta que los equipos les vayan del canal y yo creo que los programas tienen alta sintonía porque lo estamos pasando bien, el festival es para eso. Cuando de repente la gente viene, aquí es una semana donde nos olvidamos los problemas y lo pasamos bien. Nacho, ¿podrías mandar un saludo a esta cámara para AricaTV? A AricaTV, nunca he ido a Arica. Te esperamos en Arica, Nacho, ahí te vamos a tratar. Me han contado cosas muy buenas de Arica. Conozcas el morro, las bombas más antiguas del planeta, más antiguas. Les voy a ir un abrazo grande a Arica, ustedes saben, todo lo que sea de regiones, yo lo apoyo porque soy nacido y criado en regiones. Están grabando, ¿cierto? Estamos saliendo, esta es la expectación que causa... Los animadores del festival, pasa la alcaldesa. ¿Qué te parece este tipo de evento que lo acerca a la comunidad esta alfombra roja? Maravilloso, pues si al final este es un festival para la gente, no es un festival para los artistas, no es un festival para nosotros, tampoco para el municipio. Es un festival para que la gente lo disfrute, para que todo Chile lo viva y sienta esa pasión y sobre todo se proyecte para toda Latinoamérica. Conectados. Conectados. ¡Qué! ¡Conocidad, una locura! ¡No, increíble, increíble! ¡Oye yo estoy feliz de que hayan venido a mi hogar! Pásenlo bien, disfruten, coman lo que quieran. Pásenlo bien. Un besito. ¿Cómo está San Vicente? ¿Cómo está señora? ¿Cómo le ha ido? Qué bueno que estén todos presentes por acá, que tengan una buena transmisión. No, en todos lados, en todos lados. ¿Hola? ¿Cómo está Longplay? ¿Cómo está Coquimbo? Copiapó, eso. Pero era con Co. ¿Cómo está la familia, los amigos? Desde la gala vecinal, la gala del pueblo, nosotros comenzamos a cerrar este informe. La segunda jornada en el Festival de Viña del Mar 2016. A continuación veremos alguna de las siguientes conferencias de prensa realizadas en todo lo que fue el Festival de Viña del Mar 2016 en el Hotel Cheratón de la misma ciudad, Jardín. A continuación verámos la siguiente nota. Especial Viña 2016. Viña del Mar, festival de festivales. ¡Buenas noches! ¡Quinta volviera! Conectados en Viña 2016, cuenta con el alto auspicio de Sushi Lones, The Corner y Revista Somos, donde quieres estar. ¡Gracias! ¡Gracias! Que nunca pasa. Yo no fui capaz de levantar el vuelo y poder ser feliz sin ti, yo no sé olvidarte. No se olvide Y nos venimos en bicicleta Lucho, la pregunta es la siguiente Sin lugar a dudas tu carrera ha estado marcada por el éxito Y no me cabe duda que vas hoy a triunfar en la Quinta Vergara Pero la pregunta es esta ¿Qué crees que te faltó para internacionalizar tu carrera? Así como la han hecho otros cantantes y amigos tuyos Como por ejemplo Américo que es un ariqueño Bueno dicen que lo de Ariquea es bueno Mira, es una pregunta que yo me he hecho permanentemente Porque te lo voy a graficar de una manera muy pescita No me van a aburrir más en la sigla estamos Estamos bien, estamos bien Hace algunos días estuve de vacaciones en Miami Y fui a ver un espectáculo circense a la arena de Miami Que no se presentaba un circo Pero estaba en un ciudad Montaner y un montón de otros espectáculos Y le digo a mis hijos y a mi esposa Y me quedé parado un rato mirando Y dije Que increíble que yo creo que ya en esta vida Ya no hice este circuito internacional Creo que si yo tuviese que pensar hoy día La primera vez que me quedo pendiente de esta lucha, de esta guerra, de esta batalla Es quizás haber sido conocido en otros países Tienes toda la razón Pero probablemente en la ruta Porque hay algo de libre albedrío en la vida de los seres humanos Que no está en el diseño que tú haces En que yo quizás la vida me tendría preparado otras cosas Mucho más potentes o tan importantes como aquella A lo mejor en otra vida va a pasar Pero también he tenido la suerte y la posibilidad de consolidar Por ejemplo una gran familia Que es una cuestión que hoy día me hace mucho sentido Y nunca pensé, jamás, y te lo puedo jurar Jamás pensé que yo iba a tener una vida como comunicador Como la que yo tengo hoy día Que significa que yo durante 5 horas al aire Y por lo que me ha informado hoy día 5 horas y media desde mañana Con tanta incidencia en el espíritu de la gente que nos ve Entonces, si bien es cierto Me quedo pendiente una tarea Como un artista internacional Creo que la vida a mí me regaló otra opción O dos opciones más En las tareas que yo hoy día hago un verso Estimados, última pregunta Por favor Que nunca pasa Yo no fui capaz de levantar el vuelo Y poder ser feliz sin ti Yo no sé olvidarte No sé olvidarte Yo no fui capaz de besar otros labios Porque soy... Especial Viña 2016 Para el programa Conectados de Arica TV Considerás que... Bueno, primero que todo triunfaron en la Quinta Vergara Considerás que están en el mejor momento de su carrera ¿Y qué se viene para ustedes de aquí en adelante? Mira, no te puedo decir que estamos en el mejor momento de nuestra carrera Pero sí estamos contentos, felices Esperamos seguir triunfando Tenemos hartos proyectos Estamos invitados a México Para ir a mostrar nuestro humor No queremos ir a trabajar Como se dice Siempre se van a las colonias Queremos ir a conquistar México Porque somos bien queridos nosotros ya Tenemos hartos proyectos Tenemos hartos eventos Y... Y con esto yo creo que se va a venir un poquito más Porque eso es bien para uno Y en el mejor momento No creo que estamos Uno hipertenso y el otro diabético Y como estamos Pero igual Muchas gracias Rodrigo, primero que todo Felicitarte por el tremendo éxito Siempre confío en ti Sabía que lo podías hacer Era yo Era yo Bueno, Rodrigo Puedo preguntarte Si hubieses fracasado En la Quinta Vergara ¿Consideras que tu carrera Se hubiera estancado O quizás sepultado? Eh... Es una pregunta difícil Porque le tenía mucho miedo al fracaso Eh... Sin embargo Eh... Claro Me habría costado salir a la calle Y yo le decía A... De Publimetro, ¿no es cierto? No, atrás tuya Laura, 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 perdón Cuando me entrevistó Que si yo Me iba mal Me iba a dar miedo Salí a comprar el pan Sí, porque sabís que Estamos en una sociedad Súbre agresiva Entonces A veces te gritan Fome Feo, ¿cachai? Admito de nada Yo sé que soy fome y feo Pero no es para que Le llegaron la cara Bueno, ¿cachai? Eh... Habría sido duro Pero la vida sigue La vida sigue Para todo el mundo Si tú tienes ganas Y fuerza para empujar el carro ¿Cachai? Yo tengo hijos que mantener Este es un trabajo Tengo una mamá enferma Tengo que ganarme el pan Tengo un restaurante Estoy lleno de deudas Para mí esta era La oportunidad De poder salir del hoyo Gracias a Televisión Por dármela Y mucha fuerza A la gente Que no tiene mi posibilidad Que no tiene la posibilidad Que tengo yo De con su trabajo Realmente Pegarse Pegarse un salto cuántico Así es que No me fue mal Pero eso no significa Que me vaya mal Más adelante No es que sea pesimista Pero soy muy aterrizado Con el alto Auspicio de Sushi Lunch The Corner Tu esquina gourmet Revista Somos Donde quieres estar Está presentando Conectados En The Corner Tu esquina gourmet Podrás encontrar Cuatro líneas De los mejores productos Hamburguesas 100% artesanales Hot dog Con salchicha premium Ensaladas y sándwich Gourmet De filete de vacuno Camarones ecuatorianos Jamón serrano Entre otros Atendemos los 7 días De la semana A partir de las 19 horas Contamos con Todos los medios Servicios de pagos disponibles Y servicio delivery Para toda la ciudad Estamos ubicados En Vicuña Maquena 1065 Somos The Corner Tu esquina gourmet Hotel St. Gregory En el Hotel St. Gregory Podrás encontrar Todo lo que necesitas Para disfrutar De un grato ambiente De descanso Y recreación Contamos con salas De entretenimiento Piscina con vista al mar Variados salones Para eventos Y restaurant Donde podrás encontrar La mejor gastronomía De la ciudad Hotel St. Gregory Se encuentra ubicado A orillas del mar Donde tu podrás disfrutar De un paisaje Inigualable Haz tus reservas Al fondo que aparece En pantalla Ven y disfruta De nuestras dependencias Te esperamos A continuación Conectados Conversó Con las tres candidatas Que se postularon Para ser reina Del Festival de Viña 2016 Vanessa Borgi Nicole Moreno Y Giselle ¿Quieres saber Sus impresiones? Revísalo acá En la siguiente nota Conectados En el Festival De Viña del Mar 2016 2016 Bueno Vanessa Para el programa Conectados De Arica TV Te acuerdo que estuvimos Sí, estuvimos Presente En la fiesta Locos por Viña Sí, así es La pasamos muy bien Oye, se pasó Realmente fantástico Vanessa El amigo Nos ha regalado Una fotografía Tuya Y queremos que por favor La autografía Es para nosotros No, para el programa Para el programa Conectados De Arica TV Por favor Vanessa Ahí vemos Vanessa Boarding Nuestra candidata Sin lugar a duda Así que Perfecto Perfecto Bueno Vanessa Mi camarógrafo Y yo El voto Es todo tuyo Porque no solamente Te ha robado nuestro voto Sino como te lo dije Te ha robado nuestro corazón También Ay que eres lindo Seguro que le dices eso A todas Lo decidimos El voto de mi camarógrafo Y el mío Es para ti Pura No, no Para nada Para nada Bueno Vanessa Esperamos verte en el piscinazo Porque nosotros Te visualizamos ya Como reina de Ay muchísimas gracias Ojalá así sea Un beso gigante A todos los que nos están viendo Y bueno Voy a contar con el voto Ustedes dos Perfecto Vanessa Un saludo para Conectados Y para toda la gente Que ve Bueno Toda la gente que esté en Arica Sigan con esa felicidad Que los caracteriza Yo creo que es por ese calorcito Que hay ahí en esa ciudad hermosa Les mando un beso grande Especialmente a todos Los que están mirando Conectados Conectados Nicole Moreno Una de las candidatas A reina del Festival De Viña del Mar 2016 Realizó una gran fiesta Con toda la prensa También acreditada Del festival Y también estuvieron presentes Todas las caras Y rostros Del Canal 13 Su canal Que la apoya En su candidatura ¿Querés saber Todo lo que pasó Con esta fiesta A continuación En la siguiente nota Del Cielo Ella es una chica Y tiene un tatuaje Y una buena familia Me encuentro junto a un destacado Periodista De la escena nacional Junto a Polo Ramírez Que está apoyando A Nicole Moreno Primero que todo Polo Cuéntame tus impresiones Con respecto A estos seis días Que los ojos De Chile Y de habla hispana Están puestos Aquí en la quinta región Yo creo que el festival El festival de viña Es parte de nuestras tradiciones Más profundas Que tenemos como chilenos Hoy día Se lo escuché decir A María José Soto Una colega nuestra Como compañera En Tele 13 Que decía Es un patrimonio vivo Y yo creo que es cierto Está en la memoria De todos nosotros Hemos crecido Hemos madurado Nos hemos envejecido Viendo el festival de viña Lo tenemos metido Muy adentro Entonces Todas las tradiciones Que tienen que ver con viña Las sentimos muy propias Muy chilenas Y una de esas Con el tiempo También se ha ido convirtiendo En esta tradición De las reinas del festival Entonces La gente está Obviamente Interesada En conocer Lo que pasa Con el show Con los artistas Que vienen Pero también Con estas actividades anexas Como el caso De la reina Perfecto ¿Cuáles son las probabilidades Que tú consideras Para que Lule Sea la próxima Reina de Viña Pulo Teniendo en cuenta Que sacó Una gran ovación En la alfombra roja Que llamó a muchos La atención Yo creo que Luli Se ganó El corazón Del público chileno Creo que la gente Claramente La está apoyando a ella Y por lo mismo Es una candidatura Que ha ido tomando Mucha fuerza Mucho impulso Y pienso que Los periodistas Que finalmente son ustedes Los que eligen A la reina ¿No es cierto? Van a considerar También ese aspecto Cómo ella Va a representar A la mujer chilena Frente a los propios Chilenos Que ya claramente La han acogido Con mucha potencia Entonces Me parece que La votación Va a reflejar eso Por lo mismo Creo que tiene Todas las probabilidades Del mundo De salir reina Perfecto Bien Polo Un saludo Para todos Los que te siguen En el 13 Los noticieros Acá Para el canal De los ariqueños Les quiero mandar Un abrazo Gigantesco A Arica Una ciudad preciosa Una ciudad Que los chilenos Además queremos mucho No siempre nos acordamos De Arica No siempre nos acordamos De nuestras ciudades Extremas Pero las tenemos Metidas en el corazón Y le quiero mandar A todos Un beso muy grande Un abrazo muy grande Y mucho éxito En lo que hagan Chao Bueno me encuentro Con Martín Carricamo Uno de los comunicadores Más exitosos Que tiene La televisión chilena Cuéntame Martín ¿Cómo ves Primero que todo La candidatura Del Luli La candidatura Por el 13 Yo la veo Muy bien aspectada Veo que es una candidatura Que es súper cercana Con los medios Y también con el público Creo que esa mezcla Es la difícil de hacer De juntar De tener una recepción Como la que tuvo en la gala Que fue realmente impresionante Pero además también De tener esta convocatoria Con los medios Además súper apoyada Por el programa Por nosotros Por incluso la gente De la movilla Que viene hoy día Y eso yo creo que Está dando resultados Y está haciendo que la campaña Sea exitosa Y además ya está muy entregada Que es súper importante Entregada a toda la gente Entregada a los medios Está siendo humilde Y entendiendo que Lo más importante Es entregar un buen espectáculo Para que el festival Tenga carne Tenga contenido Así es Martín ¿Tú personalmente Cómo has vivido El festival Que recién va a comenzar Pero cómo Cómo está el ánimo Cuéntanos Muy bien Muy bien Mi equipo Muy bien Yo soy de Viña Entonces Cuando vengo para acá Es como estar en mi casa De hecho Estoy con mis niños acá Que están en la casa Mi hermana Y hoy día almorcé Con mi hermana Con mi familia Con mi mamá Entonces El festival Para mí Es una celebración Lo vivió Lo vivió como público Lo vivió en la galucha Lo vivió en platea Lo vivió en palco Lo vivió como jurado Y lo vivió animando Entonces Animando no el festival Animando el bienvenido Entonces Creo que es una fiesta Maravillosa Y ya estamos preparándolo Porque mañana Parte lo duro Mañana parte la pega Dura ya Así es Martín Dentro de tu objetivo Está Conducir El festival De los festivales O es algo Que no te quita El sueño Por decirlo así No tengo un objetivo Pero si Me gustaría hacerlo Porque no depende De mi finalmente O sea Depende de mi Por un lado En términos laborales Pero también depende Que el canal Gana la licitación Y además El canal quiera Que yo lo anime Entonces Son muchos los factores Eso Si se da el día de mañana Yo feliz Me encantaría animarlo Porque además Me encantaría ser El primer animador Viña Marino Que anima a Viña Pero si no se da Bueno Van a ser cosas de la vida Yo me encantaría Porque es cierto Que podría ser Algo muy lindo En la carrera Pero como tú sabes Eso Solamente el tiempo Lo va a decir Perfecto Bueno Martín Unas palabras Para todos los ariqueños A través del programa Conectados Que te siguen A ti Que son fanáticos En Arica En la ciudad De la eterna Primaria Tienen muchos seguidores Y seguidoras También así Un mensaje Para todos ellos Por favor Bueno He tenido la oportunidad De estar varias veces En Arica Así que les quiero Mandar un gran abrazo A todo el equipo Conectado Y a todos los ariqueños Es una ciudad Que para mí Particularmente Me trae muy buenos recuerdos Porque he hecho cosas Muy interesantes Y he podido conversar Con toda su gente Y darle mucho ánimo Al equipo Conectado Porque comienza El festival mañana Y se viene una pega Ardua Pero lo más importante Es que lo vamos a hacer Todos muy bien Y apoyen a Luli Y gracias por estar acá Hoy día con nosotros Vamos a conversar Un ratito Con Tonka Tonka ¿Cómo estás? Para el programa Conectados de Arica TV Venimos desde el extremo norte De la ciudad De la eterna primavera La región número 15 Así es La décima quinta región ¿Cuándo te vamos a ver Tonka Por Arica? Por ese lado No hace tiempo Que no voy a ir a Arica Tengo que pegarme Una vuelta por Arica ¿Verdad? Por el Valle de Yuta Por el Valle de Azapa Perfecto Ahí te vamos a estar esperando Tonka Bueno ¿Qué te parece La campaña Que estás realizando Que hasta el momento Ha sido todo un éxito Que va acompañada De la mano De Juan Pablo Queralto Bueno Estamos felices Estamos contentos Acompañando a Luli Acá Todo el equipo En nuestra fórmula Siempre apoyamos En patota Para contar A los buen chilenos Y esta vez Apoyando a Luli Estamos felices Porque ella está Tan contenta Y es una mujer Transparente Es una buena mujer Luli Así que estamos felices acá Y esta dinámica Que es parte del equipo Es parte de lo que pasa en Viña Se da naturalmente Tenemos un grupo de Whatsapp Estamos todos súper Súper unidos Y en equipo Compartiendo con ella Tonka Le has transmitido A Luli Tu experiencia Ya que también Tú también Fuiste ganadora De este premio importante Que da en los medios De comunicación Algunos tips Algo que le hayas Recomendado Algunos tips Sí Pero Pero ahora Están distintos Este concurso Es muy diferente O sea Tienen demasiadas actividades Es increíble Lo que tienen que hacer Antes no era así Pero sí Le dije Que tenía que ser Ella natural Que lo disfrutara Porque finalmente Su forma de ser Va a ser su carta De triunfo Perfecto ¿Va a votar por Luli? Mira Yo No, no, no Mira Nuestro voto Está ya definido Nosotros vamos a votar Por Vanessa No, es una broma Es una broma No, vamos a votar Para la música No, no, no La verdad Que nuestro voto Va por Nicole Moreno Para finalizar ¿Qué te parece También el cariño Que la gente Te ha entregado Conectados Yo estoy feliz Cuando uno viene a Viña Tiene la posibilidad De tener contacto Directo con el público Cosa que durante el año No pasa Hace que es rico Venir para acá Sentir el cariño La buena onda Del público De verdad Estoy feliz Lo he disfrutado Siempre lo paso bien En Viña Muy bien Tonka Para finalizar Un saludo Para todos los ariqueños Por favor Para Arica Un beso Espero el pronto Y gracias por estar acá Bueno Aquí en la fiesta de prensa Nos hemos encontrado Con el negro Piñera Hace un par de meses De atrás Estuvo en Arica Celebrando su cumpleaños La pasó realmente Oye Chiquilito Marrito Apurri Papá Estamos Estando Listo Vaya Estamos conectados Con los Que hueá Pues estamos conectados Chicos Conociendo de nuevo Y la amistad La amistad Mucho más linda Que ser De una relación De pareja Que lindo ser amigo Milen Lindo ser amigo El negro Es un hombre Sin lugar a dudas Espectacular ¿Cómo dejaste Un hombre así? Es verdad Se la parrió No puedo creer No sé qué hacer Para recuperarlo De grito Apoyando la candidatura De Luli La Luli Nos representa Todo La Luli Es chilena Es una persona Esforzada Es una persona Que viene De la costa Se ha tocado duro Está regia Y es del pueblo Así que Yo La Luli No tengo la menor duda Que va a salir Reina ¿Cierto Emilia? Sí Totalmente Sí Va a salir Luli De grito Y el próximo año ¿Por qué no postulas A Emilia Como Reina de Viña? En eso estamos ¿En eso estamos? En eso estamos Cuéntame ¿Te gustaría participar? Me encantaría ¿Vos me ves como futura reina? Mira Tú tienes mi voto De la prensa acreditada Tú tendrías mi voto Sin lugar a dudas Muchas gracias Lo voy a pensar entonces No solamente tendrías mi voto Sino que tendrías mi corazón Mi cuerpo Y mi alma también ¿Tanto así? Ay bueno Qué amoso Lo he aprendido todo De un maestro De un maestro Un saludo grande A toda la gente de Atika Lo pasé en La Raja La última que estuve allá Estuvimos ahí actuando En la playa Una fiesta Con todos los universitarios Toda la juventud La verdad que Atika Es un lugar Que la gente no sabe La calidez de la gente Las playas maravillosas Es un potencial turístico Y yo creo que Cuando yo sea presidente Muy bien Atika va a ser La capital turística de Chile Perfecto Bueno Negrito Para finalizar Para finalizar Para el programa Conectados De Arica TV Podemos despedir esta nota Acá apoyando a Luli Con un piquito Puede ser o no No, no, no Los amigos No se dan piquitos Los amigos no se dan piquitos Bueno Arica Los amigos Si se dan piquitos Por eso se los vi Estamos en Viña Estamos en Viña Ahí nos estamos Chao muchachos Abrazo Arica Conectados Conectados Puerta De todos De todos los profesionales De todos los profesionales De la prensa Vemos una gran expectación De todos los medios De comunicación Logrando Tratar de obtener Una impresión Vemos que también Fanáticos De Nicole Moreno Han venido acá A recibirla Conectados Conectados Nicole Moreno Viene acompañada De todo el staff Del matinal Del 13 Vemos en estos momentos A Juan Pablo Queralto Acompañando A Nicole Moreno La cual se ha ganado El cariño De todos los medios De comunicación Y por supuesto De la gente Que la ovacionó En la gala Dale, dale Gracias Cuidado, dale Vamos a tratar De conversar Con Luis Juan Pablo Queralto También está Hoy hay un caos Tremendo Todos tratando De captar La mejor posición La mejor La mejor La mejor Fotografía La mejor imagen De Nicole Moreno Hoy día Luli Nos va a hacer Un espectáculo Un espectáculo Vamos a hacer Un espectáculo Un punto de prensa Adentro Así que nos invitamos Para que sean parte De este espectáculo Vamos para que todos los que han ganado Pasemos chiquillos Cuidado Dale, dale, dale Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo ¿Qué te parece La expectación Maravillosa La candidata Está muy contenta Está muy emocionada Nosotros también Y esto es lo que provoca Esto es lo que provoca El Festival de Viña Y las Reinas de Viña Hace tiempo que no veíamos esto Luli Para Arica ¿Qué te parece La expectación mediática Que has causado Por mientras Muchas gracias Mira Luli Me acaba de dar Por mientras Por mientras La previa Muchas gracias Luli Hemos viajado Desde la ciudad de Arica Desde la ciudad De la eterna primavera Darica ¿Qué es esto? Solo sabes por qué Porque supimos Que tú Ibas a ser candidata Y nosotros queríamos Darte a los ariqueños El voto Lo decidimos El voto de mi camarógrafo Y el mío Es para ti ¡Pura! No, qué emocionada Luli No solamente Nuestro voto Es tuyo Sino que el corazón De todos los ariqueños También te pertenece a ti Ay, me encanta Arica La verdad Que cada vez que voy Me reciben De una manera Extraordinaria Así que estoy muy agradecida Porque estén acá La verdad Que es un Tremendo Pique Y Wow Me siento Para mí Honrada Que hayan venido Desde tan lejos Luli Estuvimos presentes En la gala Y nos sorprendió La gran ovación Del público De manera espontánea Cuéntanos Qué sentiste Cómo fueron Esos momentos ¿Te lo esperabas? No, la verdad Que no me lo esperaba No, no me lo esperaba Fue de manera Tan linda O sea Lo fui viviendo El momento Lo disfruté un montón Y la verdad Que Es sorprendente Puro Es sorprendente Luli Cuéntanos un poco Cómo te estás preparando Sabemos que es cansador Hay una gran cantidad De medios de comunicación Y tienes que darte El tiempo de conversar Con cada uno De nosotros Pero a veces también Cansa Eso Cuéntanos Cómo te estás preparando Estás durmiendo Es que para mí Mirá Hablar con ustedes No es algo nuevo Porque siempre lo he hecho Durante 10 años No tengo que Cambiar en nada Esté cansada Esté agotada Tenga algún problema No He estado en mi carrera Alto y bajo Y siempre lo he hecho Y ahora No Sigo siendo la misma Y lo estoy haciendo De la misma manera Perfecto Luli Queremos agradecerte A nombre de toda La prensa regional Que somos una gran cantidad Porque esta fiesta Alegra los ánimos De larga jornada Sí Ahí te voy a hacer Un masajito Algo Bien Luli Para finalizar Queremos que les mande Un mensaje A todos Los ariqueños A todos los que ven Conectados A través de las pantallas De Arica TV Les mando un beso Muy grande A toda la gente Que en este momento Está conectada De parte de Luli Con mucho pero mucho cariño Mua 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 Ana Mua 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 En the corner Tu esquina gourmet Podrás encontrar cuatro líneas de los mejores productos, hamburguesas 100% artesanales, hot dog con salchicha premium, ensaladas y sándwich gourmet de filete de vacuno, camarones ecuatorianos, jamón serrano, entre otros. Atendemos los 7 días de la semana a partir de las 19 horas. Contamos con todos los medios de pagos disponibles y servicio delivery para toda la ciudad. Estamos ubicados en Biguña Maquena 1065. Somos The Corner, tu esquina gourmet. Hotel St. Gregory. En el Hotel St. Gregory podrás encontrar todo lo que necesitas para disfrutar de un grato ambiente de descanso y recreación. Contamos con salas de entretenimiento, piscina con vista al mar, variados salones para eventos y restaurant, donde podrás encontrar la mejor gastronomía de la ciudad. Hotel St. Gregory. Se encuentra ubicado a orillas del mar, donde tú podrás disfrutar de un paisaje inigualable. Haz tus reservas al fondo que aparece en pantalla. Ven y disfruta de nuestras dependencias. Te esperamos. Con el alto auspicio de Sushi Lunch. The Corner, tu esquina gourmet. Revista Somos. Donde quieres estar. Está presentando Conectados. Ricardo Meruane, la figura que no fue tan exitosa en todo lo que fue el Festival de Viña del Mar 2016, realizó una escueta, conferencia de prensa, pero nosotros no nos quedamos ahí. Quisimos ir por más. Todo esto en la siguiente persecución del humorista Ricardo Meruane. Conectados en el Festival de Viña del Mar 2016. 2016. Conectados. 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 Ahí podemos ver a Ricardo Meruane Que viene por su revancha Aquí en la Quinta Vergara Cómo le irá a ir Lo veremos por supuesto en breves instantes Hoy es el humorista Que pretende su revancha La expectativa Atento a la jugada Atento a la jugada Claro, y no tiene La corrupción del papel higiénico No tiene un plan B No te podéis limpiar con papel de diálogo Lo fabrican los mismos hueones Agradecer a Alex Hernández A la señora Virginia Reginato Y a la gente que en un momento Enganchó con la rutina Yo no sé Dilo mejor Me voy con una sensación muy distinta A la anterior Porque ahora Luché con mi herramienta Con mis armas No conté chiste ni de gallego Ni de guaso De repente como que la gente No está acostumbrada al humor O está más acostumbrada Al humor un poquito más directo Menos Con menos ironía Así que Me voy muy satisfecho Y gracias por asistir a esta conferencia Buenas noches Gracias a todos Chau Ricardo ¿Por qué no quieres recibir preguntas? Bueno ahí se va Ricardo Meruane No quiso recibir ningún tipo de preguntas de la prensa Escándalo 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 No quiso recibir ningún tipo de preguntas de la prensa Solo de un comunicado Donde estaba Cuidado ahí Cuidado ahí Donde estaba molesto Vamos a tener imágenes por supuesto Está dando Estamos tratando de tener una imagen Conectados Conectados Una declaración de Nuevamente fracasa En la quinta Vergara Vámonos ahí Vámonos ahí Está dando vueltas Todavía no se Con esto Con lo que hemos comido Dale Dale Ahí va Ricardo Meruane Lo tenemos Vamos vamos Corre 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 Yo va a tener que esperar ahí Ricardo Unas declaraciones Algo que exista Vamos Corre 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 Tenés Lo mismo Ricardo Ven Vamos 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 Vámonos Cuidado con el tiempo Vámonos Unas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Conectados Especial Viña 2016 Conectados 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 En el Festival de Viña del Mar 2016 2016 En The Corner Tu esquina gourmet Podrás encontrar 4 líneas De los mejores productos Hamburguesas 100% artesanales Hot Dog con salchicha premium Ensaladas y sándwich gourmet De filete de vacuno Camarones ecuatorianos Jamón serrano Entre otros Atendemos los 7 días de la semana A partir de las 19 horas Contamos con todos los medios de pagos Disponibles Y servicio delivery Para toda la ciudad Estamos ubicados en Vicuña Maquena 165 Somos The Corner Tu esquina gourmet Hotel St. Gregory En el Hotel St. Gregory Podrás encontrar Todo lo que necesitas Para disfrutar De un grato ambiente De descanso Y recreación Contamos con salas De entretenimiento Piscina con vista al mar Variados salones Para eventos Y restaurant Donde podrás encontrar La mejor gastronomía De la ciudad Hotel St. Gregory Se encuentra ubicado A orillas del mar Donde tu podrás disfrutar De un paisaje Inigualable Haz tus reservas Al fondo que aparece En pantalla Ven y disfruta De nuestras dependencias Te esperamos Terminó el festival De Viña del Mar 2016 Pero nosotros Quisimos saber Las impresiones De algunos de los famosos Y que nota también Le pondrían A esta versión Número 57 De lo que fue El gran festival 2016 Todo esto Y a continuación En la siguiente Y última nota De Conectados Última noche Del festival De Viña del Mar La Quinta Vergara Se ha llenado De estrellas Más de 20 artistas Más de 90 mil Espectadores Cada noche Más de 150 millones De telespectadores A lo largo De todo el globo A través de las pantallas De Chilevisión TNT Y HTV Por supuesto Conectados De Arica TV Le ha llevado Una cobertura especial De estos seis días Desde la gala Hasta hoy El día Que finaliza Este gran evento El festival De los festivales Pero conversamos Con los animadores Con algunos De los artistas Y por supuesto Y por supuesto Y por supuesto Las personalidades públicas La gente del espectáculo Y de la farándula ¿Cuál es el balance Que hacen De la versión 57 Del festival? ¿Qué nota le ponen? Lo revisamos En el siguiente informe De Conectados Conectados Te estaba buscando Por las calles Gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles Gritando Como un loco Tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti ¿Cuál es el batalla De los chiquillos? ¿Le han dado duro? Mira Yo creo que hay que venir Al festival A pasarlo bien ¿Alcaldesa ¿Qué nota le ponen al festival? Un 7 pues De todas formas Completamente Completo Un 7 Con creces Chao ¿De qué nota Del un 7? 7 Creo que Chile Tiene uno de los mejores Festivales del mundo Y me encanta Que sea nacional Y que también Vengan artistas internacionales Pero que también se muestre De cierta forma Todo el producto Que hay acá Increíble Conectados Ay que difícil Aquí está Por favor ¿Pueden buscar Del un 7? No, no Es que ¿saben lo que pasa? Que yo soy parte del festival Uno no puede auto evaluarse Ustedes son los que tienen que poner notas Pero más o menos ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí Yo creo que soy un muy buen festival ¿El artista del festival? Lionel Richie Sin duda Un grande ¿Y lo peor? Lo peor Chuta No ha terminado Pues esperemos esta noche Se ve difícil para algunos Bueno ya me tengo que ir Que estén bien Marcela ¿Cómo has visto tu marido y la animación? Un 7 Muy bien ¿Y a qué hago con esto? Evaluación del festival en general ¿Qué nota le pones? Ah un 7 Un 7 ¿Por qué? Porque todos los números han estado buenos Porque ha estado lleno total Porque la gente ha pedido los dos premios que pueden pedir Porque estuvo la Lionel Richie Que fue un artistazo a nivel idealísimo Increíble No mejor en años Conectados en el festival de Viña del Mar 2016 2016 Ya estamos llegando a lo que fue el final de este nuevo capítulo de Conectados El estelar de todos los ariqueños Agradecemos desde ya su sintonía por cada programa Y los esperamos en un próximo capítulo de Conectados Conectados Fue presentado por Sushi Lunch The Corner Tu esquina gourmet Revista Somos Donde quieres estar Conectados 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 En el festival de Viña del Mar 2016 2016 Conectados